Personas que cuentan Personas que cuentan es un proyecto en colaboración entre la Biblioteca Luis Rosales de Carabanchel, Madrid y el Centro de Rehabilitación Psicosocial de los Cárdenes. Nos permite tener un lugar para el encuentro, para la socialización, la inclusión y el trabajo comunitario. Para nosotros se ha supuesto una herramienta estupenda para trabajar el estigma y la sensibilización sobre las personas que tienen problemas de salud mental. Y además nos permite acercar los recursos y trabajar con ellos a nivel colaborativo. Y para la Biblioteca, nos ha ayudado a reaccionar nuestro carácter social, a trabajar con los recursos que disponemos en la Biblioteca, sobre la colección y otros recursos para que la población de Carabanchel encuentre en la Biblioteca ese lugar donde puede venir de forma distendida, en la que entran todas las personas, no solo los estudiantes, sino todas las personas, es decir, un lugar de inclusión. Personas que cuentan se materializó en 2019 y desde entonces ya se han llevado a cabo diferentes actividades, pues encuentros virtuales durante el tema de la pandemia, paseos literarios, libros humanos y lecturas compartidas. La actividad de libros humanos se ha convertido en la estrella de todo el proyecto. Permite ver a otras personas sin juzgarlas previamente, porque lo importante no es la portada del libro, sino la historia que contiene. Música Para el desarrollo de esta actividad se contacta con diversas entidades y se realiza su difusión. Se programan talleres preparatorios y entrevistas con los libros humanos participantes. Se prepara a las personas para dar forma a cada libro humano, dotándolo de herramientas para la exposición oral, afianzamiento y seguridad. El día del libro se presentan los libros humanos, distribuidos por diferentes espacios de la biblioteca e identificados con sus correspondientes portadas. Algunos ejemplos. ...que estábamos en casa de mis tíos, merendando, llamaron a la puerta y al abrir esa puerta nos encontramos con una persona que venía vestida harapienta y con un petate al hombro. Fue maravilloso cuando oí a mi padre en la puerta decir mi nombre en voz alta. Caminando por la vida. Experiencias para abrirse camino ante las dificultades. Libros que salvan vidas. La enfermera Ana María Ruiz habla del poder curativo de los libros. Nico, sobre la gran ayuda que le ha supuesto su mascota. No te rindas. Nos cuenta la evolución de alguien que va a contracorriente. El tesoro invisible. La salud. Se ha evaluado el impacto de esta actividad a nivel individual, grupal y comunitario. Para la biblioteca ha supuesto un incremento de usuarios con necesidades diversas. Ha contribuido a construir una imagen diferente, más accesible y más cercana. Potencia la inclusión y pone de manifiesto que las bibliotecas públicas son proveedoras de información y también de experiencias, reivindicando así su carácter social. Se han presentado 25 libros. Han participado 194 lectores de libros humanos y más de 30 entidades. Los participantes han cumplimentado 118 cuestionarios. Esto es lo que algunos de los participantes han expresado sobre su experiencia. La verdad es que me he sentido muy escuchado y me ha gustado mucho la interacción y el diálogo que surgió con el resto de la gente. La verdad es que muy bien, muy bien. Bueno, para mí la experiencia es como haber subido uno o dos peldaños de una escalera. El año pasado hice ya el taller, pero al final no me atreví a contar. Y este año me he decidido y lo he hecho y me ha gustado. Me ha gustado porque he notado que ha despertado interés y emoción en las personas que lo escuchaban. Y si hay una edición nueva, por supuesto que repetiría la experiencia.